bueno voy a hablar yo primero voy a presentar a karen que es la hermana de diego responsable de que estemos hoy aquí en colombia así que ellos tienen un emprendimiento como ya saben el canal aparte de mostrar un poco lo que uno hace es reflejar un poco los emprendimientos que hay en los lugares que vamos a visitar karen nos va a contar de qué se trata esto que es muy novedoso voy a dejar con karen bienvenidos a jícaro y hervas aromáticas es un emprendimiento familiar chitarero bueno hoy contamos con la presencia de un artista argentino los abusos que en este lugar pues físicamente este año hicimos la apertura pero ya con el emprendimiento llevamos dos años nos encargamos de cultivar hierbas aromáticas deshidratarlas y de ahí poder elaborar productos como baños como amuletos como sales entre otros acá en este espacio físico también pues contamos con todo tipo de hierbas también con las bebidas que es muy importante concientizar a toda la población a todos los turistas de que consuman las hierbas aromáticas para el beneficio de su salud y también resalten la agricultura y nosotros aquí en chináncota pues tenemos mucha agricultura pues hay 26 veredas y parte de las personas que habitan se dedican a cultivar las hierbas aromáticas entre entre las que están manzanilla caléndula limonaria hinojo siderón valeriana mejorana diente de león eneldo entre otras tenemos acá en el espacio físico 56 hierbas aromáticas deshidratadas si las personas en el espacio pues también tenemos como una muestra de las hierbas aromáticas de acá de la parte de jengibre la cúrcuma que son tiene muchos beneficios para nuestra salud el negocio pues se llama jícaro alusivo a esta su tuma este chítaro este jícaro que utilizaban los indígenas para poder hacer material las hierbas aromáticas y poder tomar las bebidas ancestrales como chichaguara por todo lo que hacía también pues contamos aquí con la alcachofa alcachofa con unas flores de bugambilia que también es conocida como la veranera inclusive aquí en nuestra carta tenemos una aromática que tiene mucho beneficio como para la defensa entonces le hacemos como una importancia a ese tipo de flor podríamos decir también pues ven que nuestro lugar está adornado con piñas porque dentro de nuestro carta también tenemos una bebida que se llama caguana que es a base de piña almidón de yuca y panela esta bebida es amazónica esta bebida que se llama también caguana la utilizaban los indígenas para poder eso alimentar los niños también la pueden utilizar los grandes para poder crear inmunidad en su cuerpo solo las hacen las mujeres porque transmiten el dulzor a la humanidad también tenemos nuestra línea acá que es artesanal estos collares como tal llevan un proceso de senderismo en el momento de recolectar todas las hojitas silvestres todas estas flores silvestres para poder elaborar entre las personas que nos visitan también pueden llevarse un tipo de artesanal y un tipo de collar también tenemos aquí la parte de aura la idea es poder mezclar con un tipo de líquido de las hierbas aromáticas y poder hacer ese tipo de aura donde las personas se las pueden aplicar o también aplicarlas al entorno como debemos también tener presente debemos limpiar el entorno también tenemos acá un tipo de galletas que elaboramos con manzanilla quinoa ajonjolí estas galletas son muy artesanales las que acompañamos las aromáticas son hechas de nuestra autoría aquí tenemos la salita que se utilizan para baños se pueden utilizar de dos formas una mojándose el cuerpo y esfoliándose y otra agregándola al agua caliente y luego la persona se baña que trae romero y de mejorana de manzanilla hay de caléndula entonces sirve también para limpiar nuestro cuerpo y ayuda a generar esto un proceso de tranquilidad y a sacar como todo el proceso de las energías que muchas veces nos invaden y acá están los baños que es una mezcla de hierbas dulces y hierbas amargas en donde la persona puede realizarse este baño según todas nuestras tradiciones todas las personas que lo han realizado las hierbas amargas nos ayudan a dejar todo lo negativo en nuestras vidas como la frustración el cansancio la negatividad y las hierbas dulces nos ayudan a traer toda la prosperidad a nuestras vidas como la tranquilidad en la alegría la prosperidad entonces también es necesario que los seres humanos nos podamos realizar un bañito de vez en cuando bueno acá encontramos las semillas algunas semillas como la semilla de la uyama la semilla de la manzanilla que se extrae la flor de la flor de la flor amarilla de ahí se extrae la semilla también tenemos la semilla de la la que se llama albaca semilla de ají entonces ese proceso lo hacemos para que la persona tenga conocimiento como son las semillas netamente naturales a este lado tenemos las hierbas aromáticas de pirata si podemos observar el color las características esas bolsitas las pueden ayudar las personas que nos visitan para poder hacer té como les expliqué anteriormente hay 56 claves aquí representamos los cultivos en el escalón ahorita pues tenemos los cultivos de hierbas aromáticas también encontramos aquí hierbas higresas que ya tienen su tipo de hábitat acá encontramos los saumerios en el momento que tenemos una hierba fresca la deshidratamos y nos van a quedar todos los palitos de las hierbas aromáticas la idea es porque los saumerios para que las personas limpien el espacio va acompañado de eucalipto romero ruda menta botón de oro que es una de las digamos de las flores que se da acá en Iscalá también lleva fruta deshidratada como naranja agria y pétalos las personas prenden el caumerio lo dejan quemar un poquito lo apagan y lo regan por todo el espacio y acá tenemos el stand de hierba fresca como valeriana, mejorana, geranio, ruda, limonaria, romero, hierbabuena y la calina la ira 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 El lugar también es acompañado de arte, como podemos ver en esta pintura están mis abuelas, mis dos abuelas ya fallecieron pero mi abuela Jumbire, ellas también se encargaban de cultivar las hierbas aromáticas, en ese tiempo pues funcionaba un poco más la medicina alternativa, entonces la abuela hacía el proceso en que cortaba la matica de su jardín y si uno tenía dolor de estómago, le daban agüita, entonces nosotros quisimos también traerlas a ese lugar, quien más de ellas que nos han dejado todos sus saberes, todas sus enseñanzas y nosotros pues las tenemos acá para poderlas replicar tanto para la población chitarera, para los niños, niñas, adolescentes, mujeres y jóvenes y también para las personas que nos visitan, entonces este bar aromático que nosotros llamamos, que se llama Jíjaro, es el primero que tenemos acá en Chinaco, está en el norte de Santander, quisimos emprender concientizando a la población el uso de las plantas aromáticas y también acompañado de cultura y de arte, también podemos ver en este espacio una pintura hecha en tinturas naturales como es la cúrcuma, el cacao, el café, ahí vemos a Iztana que representan los hijos de la piña, según les decía cada vez que Dios Barí cortaba una piña, veía un indígena, cortaba una piña, veía una indígena, entonces ellos les agarraron mucho valor a esa piña, igual que nosotros por el área del Catatumbo, la zona del Catatumbo, se dedicaba mucho a cultivar la piña, ahorita cultiva pero muy poco porque pues se han dedicado más que todo a cultivar más, lo que llamamos la coca y pues la agricultura se ha opacado muchísimo, entonces nosotros quisimos traer tanto la bebida Caguara que es a base de piña como esta pintura, podemos también dentro de los saberes conocer que primero llegaron los indígenas a este territorio y después llegó la luna, con el faro que llamamos el rayo del Catatumbo, ellos con esa luz que generaba, era la que les servía en ese tiempo para poder iluminar tanto los cultivos y iluminar tanto, digamos, el ambiente, porque no es el tiempo de la luz, entonces vamos a ver si está aquí me hecha a hacer de cultivar naturales. ¡Gracias! ¡Gracias!